Preocupados se encuentran los vecinos porque esta caja puente que están construyendo se mira bonita pero los va a perjudicar a ustedes. Así es, esto es un problema que se viene presentando. Iniciaron con la caja puente hace seis meses. La presión del agua y lluvia obviamente viene a afectar a más de 3.500 familias que viven en la parte baja de la colonia Cosmul. Entonces ese es el llamado que le estamos haciendo a la alcaldía que por favor nos manden maquinaria, una parar la caja puente y otra darle mantenimiento y reparación a las cunetas internas porque esto, bueno, a raíz es las aguas lluvias y también aguas negras que nos están entrando a la colonia y esto nos afecta y es dañino a la salud. Entonces es el llamado a las autoridades que nos den respuesta pronta acá con eso. Luis, ¿cómo ha estado la situación en la colonia Cosmul con estas últimas tormentas? Porque yo me recuerdo, venimos en su momento a ver cómo estaba la situación y era fea la colonia. La situación sigue siendo la misma. Acá llueve 5 o 10 minutos seguido y obviamente las calles se inundan. De todas las calles de la colonia Cosmul. O sea, prácticamente esta caja puente viene de las aguas lluvias de aquella parte de Locotillo. Así es. Y esto se forma un río y viene a dar allá. Así es, se forma un río. Esta caja puente desvía todas las aguas lluvias del sector o de la colonia de Locotillo y viene a afectar a las tres colonias que están en la parte baja. La falta de coordinación y logística que no tiene la Municipalidad de San Pedro Sula, pues de no analizar de que esto obviamente iba a causar un daño severo a la parte baja. Un, dos, dos. Esperate.